Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Joven? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión. Nosotros estamos contentos, felices de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Dani, ¿cómo estás? Yo súper contenta José también de estar contigo y con todos los que nos ven con las mejores energías como siempre para transmitirles a todos ustedes y con todo el amor del mundo para que ustedes disfruten mucho en sus casas los contenidos que les traemos cada ocho días. Así es, porque esta semana tenemos unas cosas muy divertidas y muy entretenidas. Oiga, oiga, pero Dani, ¿con qué empezamos? ¿Qué tenemos? Mejor cuéntanos qué tenemos. Les cuento, vamos a empezar con una sorpresa, pero es para el final, esa la van a ver al final. También vamos a ver unas entrevistas que hizo José en la calle como preguntando a ver qué van a hacer los jóvenes en vacaciones. En las fiestas. Para aprovechar esos días. Y también vamos a ver una crónica de algunas jóvenes que son bastante talentosas, que pintan y que en este momento están haciendo un mural y lo hacen bastante bien. Así es, pero Dani, ¿qué tal si empezamos con vacaciones? Para que de una vez se vayan informando y vayan viendo cómo que van a hacer en este tiempo de descanso, ¿cierto? Bueno, entonces no esperemos más y vamos a ver qué dijeron los jóvenes. ¿Qué tal amigos de Mundo Joven? Bueno, les cuento que esta vez me encuentro por acá en el parque principal buscando a algunos jóvenes para que me hablen de un tema muy interesante y en este inicio de vacaciones. Les voy a preguntar qué tienen pensado para estas fiestas del Cacique Tonee y también qué tienen planeado para todas estas vacaciones que apenas empiezan. Entonces vamos a ver qué nos dicen los jóvenes. Síganme reporteros, síganme, síganme. Camarógrafo, por favor. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Oye, yo por qué no nunca los me dan entrevistarlo a ustedes. Ah, yo no sé, Jairo. Bueno, o sea, ¿y tú qué tienes planeado para estas vacaciones? Salir a pasear, viajar, conocer el mundo y ya. Bueno, ¿y en este poquito de vacaciones que ya no han hecho alguna otra cosa como montar bici y algo así? Nada. Están en la casa. Ajá. ¿Y tú, Sebas? También. Sí. Somos el uno para el otro. Bueno, usted ya está en estos momentos en sus vacaciones eternas de casi un año. De más de un año ya. ¿Cómo las ha aprovechado? En mis vacaciones, no. Por eso quiero aprovecharlas. Bueno, ¿y cómo las voy a aprovechar? Mentira, no tengo plata para pasear. A propósito ir a montar bici, irse para el río. Diario, 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 voy a montar bicicleta, voy para el río y sí. Bueno, ¿y qué has hecho? De todo y nada a la vez. Bueno, no mentiras, uno tiene tiempo para salir con los amigos y compartir con ellos. Pero ya has paseado, has salido por ahí a montar bici, no sé, para el peseta. Sí, al peseta, a la guitarra y ya sí. No vueles. Cuéntame, ¿qué vas a hacer en estas vacaciones? De nada. ¿Cómo que nada? No sé, salir con las amigas, algo, no sé. A pasear. Sí. Ir al peseta, ir a andar en bicicleta. No, si ir al peseta no. Chicos, cuénteme, ¿qué piensan a hacer en estas vacaciones? Trabajar. Trabajar. ¿Y tú, Nicolás? Lastimosamente, hay que trabajar. Bastante. Bueno, la disfrutan ahí en el trabajo, ¿no? ¿Búsquenle en algo positivo? Sí, sí, no, sí, claro. Positivo. Ganarla el día que uno recibe la plata. ¿Por qué así ahorran para las fiestas? Sí, es que esa es la idea. ¿Esa es la idea? ¿Ahorran para las fiestas? Claro. Bueno, ¿y qué tienes pensado para estas fiestas? Para estas fiestas, salir, obvio. No, mentiras, mentiras. A mí siempre me han gustado mucho los desfiles que hacen. Siempre, pues, programados los tengo para ver, así sea sola o como sea. Me gustan mucho los desfiles, me parecen muy lindos. Creo que también van a hacer lo de la chocita que normalmente hacen. Me gusta ir a verla y ir en las noches para echar con amigos. Al Color Run y sí, pues ya no sé qué más. Al concierto de juventud, me imagino. Obvio, sí. ¿Qué bandas conoces de las que van a venir? El de Taldón Omar, cierto. Las de acá que son Espeletia y no me acuerdo el nombre del otro. Listo, Laura, ¿y qué piensas hacer en estos carnavales? Salir, pues, mirar como los desfiles, todos los eventos que hay ya. ¿Cuál es el que más te gusta ver? El desfile de noches de recuerdo. Lo que resulte es que lo que uno planea no resulta. Ah, tú sabes, ahí, Dios me traiga, Dios me lleve. Eso, eso. A mí también me gusta mucho ese porque se ve como toda la tradición del municipio, ¿cierto? Sí. Bueno, y aparte del desfile vas a ir al Color Run, al concierto de juventud. Al Color Run, pues sí. ¿Nada más? No sé. ¿Con tu familia o con tus amigos? Con mis amigos, con la familia que viene, entonces. Bueno, un mensaje que quieras dejar a todas las personas sobre las fiestas y sobre las vacaciones. Nada, que disfruten con sus familias, con sus amigos y todo el tiempo libre como para compartir con ellos. No, pues que las aprovechen, que aprovechen todas las actividades y que se porten bien, que es que mantén toda la cultura. Muchas gracias, Jairo. Hasta luego. Que disfruten las vacaciones, que salgan con los amigos y ya. Sí, córtense bien. Cero embarazos. Todo esto fue lo que nos dijeron los jóvenes que iban a realizar en estas vacaciones y, por supuesto, en nuestras tradicionales fiestas del Cacique Toné. Bueno, yo por lo menos en estas vacaciones tengo pensado muchas cositas y entre esas cositas salir a tomar muchísimas fotos, que es lo que me gusta. Y en las fiestas, pues, espero ir al Color Room, también al Concierto de la Juventud y a los otros conciertos que van a realizar aquí en el parque principal. Entonces, espero que disfruten estas vacaciones y las tradicionales fiestas del Cacique Toné. Listo, me parece muy interesante que los jóvenes ahora ya busquen como nuevas alternativas para hacer en estas vacaciones y, por supuesto, en nuestras tradicionales fiestas del Cacique Toné. Y tú, Dani, ¿qué piensas hacer en este tiempo? Bueno, en este tiempo, aunque la alcaldía tiene bastantes actividades programadas para los jóvenes en vacaciones, yo personalmente me quiero ir para la montaña, para los ríos, a montar bici. Me parece que son actividades muy chéveres. Ay, la verdad, también me gusta. Si alguna cosa me invitas, por ahí algún parchecito de esos. Sí, en esos días nos pegamos una caminadita. Fue un lugar bien bonito. Dale, pues. Listo, entonces, ¿qué tal si vamos a ver nuestra crónica? Bueno, chicos, entonces, les cuento y como les estuve contando al principio, que dos jovencitas bastante talentosas que son artistas, que pintan y que dibujan, están haciendo un mural por la plazuela, entonces, conozcamos un poquito sobre la vida de ellas y cómo empezaron en el arte. Así es, vamos a ver. Pues realmente no sé si nació, porque, pues, desde pequeña me ha gustado dibujar. También mi papá dibuja, entonces él también como que me enseñaba. Mi mamá le enseñaba como a pintar, como para no salirme de las rayas y nada de esas cosas, ella me enseñó. Hoy yo estudié cinco semestres de diseño gráfico en Venezuela, entonces, pues, por ahí agarré conocimientos de dibujo, porque la carrera tienes que ver a juro dibujo, tienes que ver a juro color, pintura, todo. Siempre lo había tenido como un joven. La verdad, solamente pintaba, pues, como para mí. Era, pues, mi pasatiempo. Con el grupo, no a la minería, empecé a hacer así como, pues, yo era la que hacía las carteleras y cosas así. Hasta que, pues, llegó el día que J.N. de Corcuraba, me hizo la propuesta de, pues, que querían contratarme para ir a las escuelas que hicieran parte del complejo de páramos para iniciar unos murales que resaltaran, pues, como la biodiversidad y la importancia de cuidar el páramo. Claro, los primeros dibujos de primaria, cuando te mandan a dibujar qué paisajes, esas cosas, y ya usted ve que no era igual a lo de los demás niños, sino que, de repente, había un poquito más. No era algo muy perfecto, pero sí era como más fácil para uno, de repente, hacer una vaca, hacer una casa, hacer un pollito, hacer un lago, hacer un paisaje. Y por eso decía estos días de diseño gráfico, porque mi misma familia me decía, ahí tienes como una habilidad. Haces esto, colaboras en esto, entonces, pues, uno como, acá, pues, sí, vamos a meterle a ver. El cuento. Pero yo no terminé la carrera. El día, en el momento que pueda regresar a mi país, la pueda terminar. A partir de eso, surge también un proyecto que se llama De la Comarca, que también hago, pues, pinto sombreros, pinto bolsos, camisas, donde busco también como resaltar la biodiversidad del municipio de Urrao y, pues, en general, de la región. O sea, las cosas se van volviendo como práctica. Por decir, ese mural, para mí, sí, es como una especie de recto, porque se sale de lo que yo normalmente estoy acostumbrada, pues, a pintar. Porque sí, como me enfoco más como en la parte de flores, animales, pájaros, cosas así. Y ahorita, pues, ya dibujando esas personas. Vea, al principio yo, cuando estaba como más joven y estaba allí y me estudiando en el diseño, este, era como ese cuento de hadas y esas cosas era lo que yo más dibujaba, era lo que a mí me veían en los cuadernos. Cosas así. Pero ya ahora, pues, como le digo, ya yo dejé de estudiar, entonces ya no es frecuente la cuestión de que yo diga que yo me la paso dibujando, o que yo dibujo todo el tiempo esto, aquello. No solamente tengo la habilidad. Cuando vamos a las veredas, por decir, a hacer los murales, veredas en las que, pues, no va casi nadie y que usted llegue y a los niños les deje un mural, eso para ellos, eso queda, pues, como en la mente de todos. Ellos, es decir, a ellos nunca se les va a olvidar que son páramos y tienen ahí ese mural, entonces el mensaje cuando se transmite por medio del arte, pues, para mí les llega más fácil a las personas. La anatomía humana, por dibujar el cuerpo humano, es lo que me ha, lo que más me ha dificultado, pero aún así lo consigo, no de una manera tan perfecta, pero a medida que uno va avanzando y uno va buscando, pues, como que van mejorando, uno va dándose cuenta que ya las manos no le quedan igual, le quedan mejor y así, pues, con todo. Pues, la pintura, pues, a nadie te puede decir que está bonito, que está feo, de verdad, pues, es como solamente el tiempo y la experiencia lo que van marcando ese tipo de cosas, y si uno no lo vuelve una práctica, nunca va a adquirir una experiencia, entonces, que se animen y que continúen, que si ellos creen tener ese talento, de verdad. Que lo saquen, que lo saquen adelante. No, es que no es juzgar, el arte no se trata de eso, es más, nadie nos dice qué es arte y qué no es arte, para mí, pues, según de mi punto de vista, nadie creo que debería decirnos, decir, no, mira, esto es arte para mí o para ti, no, yo creo que es cuestión de uno, lo que a uno le gusta y lo que a uno le inspire, y ya lo que usted quiera plasmar en la vida, o sea, sin necesidad de que le digan a usted, mira, esto es una técnica, esto, esto, no, si tú lo quieres hacer, lo haces, lo plasmas, el arte es eso, expresión. De verdad, el arte es una manera de desestresarse y de evadir muchos problemas, de teletransportarse como a otro mundo, es decir, yo en este momento no estoy en la plaza de la ciudad, sino que estoy metida en este muro y, pues, es para mí, para mí es como, sí, esa manera que uno tiene como de soñar. Que se animen con el arte, que no les dé pena mostrarlo, que si hay una habilidad, que si hay algún interés, que se exprese, que para eso está, para pintar, para ayudar, el arte está ahí, solamente es expresión. La verdad, sí son bastante talentosas, además me parece súper teso en ese muro tan grande y como ella ser capaz de repartir el espacio, yo creo que yo ni en una hojita chiquita sé repartir como el espacio para que un paisaje me quede lindo, en cambio ellas en esa pareja súper grande y saber cómo hacer en cada punto lo que ellas me parecen demasiado tesas. Sí, la verdad, también me parece muy interesante y hay que destacar de ellas que no solo es el único mural que han hecho acá en el municipio, sino que han pintado varias por todo aquí para poder incentivar a todas las personas que recuerden en lo que estamos, nuestra naturaleza, nuestro páramo y nuestro ecosistema. Así es, es como lo más chévere, que ellas como que quieren destacar todas las cosas bonitas que tienen, y Raúl, la verdad, me gusta bastante como la intención de ellas, pero con esto como que terminamos la primera parte de nuestro programa. Así es, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de Mundo Joven.